Hola amigos, mi nombre es Salomé, y voy a compartir en este video mi opinión después de usar Seaxan en dos meses. Después de ver usted decidirá si vale la pena comprar o no. Si realmente quieren comprar Seaxan, tengan mucho cuidado con el sitio de compra. Lamentablemente hay muchos charlatanes en internet vendiendo falsificaciones del compuesto. Y para ayudarte, te dejo el sitio oficial de Seaxan en la descripción del video y en el primer comentario. Decidí comprar el producto Seaxan porque ya estaba teniendo dificultades debido a muchas irritaciones en los ojos, picazón y lagrimeo que nunca se detuvo. Ya me sentía muy mal, así que decidí probarlo. Y resumiendo el Seaxan contiene una serie de vitaminas y otros compuestos naturales que ayudan a tratar nuestros ojos, y ha mejorado mi rutina y mi trabajo. Estaba muy indecisa sobre si comprar o no Seaxan, pero cuando entré en la página vi que más de 20 mil personas también han comprado Seaxan y los resultados han sido bastante satisfactorios. Así que pensé que a mí también me ayudaría. Lo que realmente me gustó de Seaxan es que es totalmente natural y muy sencillo de tomar. Usándolo correctamente podrá eliminar el picor y la irritación, y prevenir futuros problemas. Confieso que la relación coste-beneficio es muy buena teniendo en cuenta el elevado coste de los tratamientos médicos, las intervenciones quirúrgicas y los procedimientos en clínicas. Los problemas de visión como picazón, enrojecimiento y otros no tienen ninguna relación con nuestra edad, por lo que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para mantener el cuidado con nuestros ojos, evitar rascarse con las manos sucias, evitar la exposición prolongada a los teléfonos móviles y ordenadores. Yo pasé años con este problema y acabé privándome de muchos momentos agradables porque mis ojos estaban siempre irritados. Ahora estoy tomando el tratamiento Seaxan. Me siento mucho mejor y estoy encantada con los resultados en mi nueva vida. Seaxan es tan bueno y se ha demostrado clínicamente que funciona independientemente de tu edad, condición médica o gravedad de tu problema ocular. Y solo aquellos que han pasado por ello saben lo incómodo que es. Y yo estaba muy preocupada por ello. Me despertaba por la mañana con los ojos muy sucios y pegajosos debido a mucho lagrimeo. Yo odio ir al médico y estoy segura de que no podría permitirme un tratamiento o cirugía. Y gracias a Seaxan, ahora todo está bien. Mis ojos están mucho más sanos y libres de irritación. Ten cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre Seaxan, diciendo que tendrás resultado muy rápido cuando en realidad depende de cada persona. Algunas personas ven los cambios más rápido, mientras que otras pueden tardar más en ver los resultados. Es decir, no sucede milagrosamente. Necesitas hacer el tratamiento correcto de uno a dos meses para tener resultados expresivos. Lo más genial es que el Zyxenovell no? Es un producto certificado y no depende de prescripción médica. Pero te vuelvo a advertir, ten mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más tus ojos. He dejado la web oficial de Seaxan más abajo en la descripción de este video y en el primer comentario. Espero haber ayudado con este video y si te ayudó deja un like y comparte con alguien que esté buscando mejorar la salud ocular. Gracias por verlo y hasta pronto.